El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa en su pronóstico que para las próximas horas predominará un ambiente soleado y pocas posibilidades de lluvias para gran parte del territorio. Se presenta siempre en la parte climática un sistema anticiclón en la parte sur de México hacia Centroamérica llegando al borde del Golfo de Honduras y parte del Caribe Nicaragüense como también de Centroamérica. Al mismo tiempo se localiza un sistema de baja presión inusual que está propiamente sobre el sur oeste del Pacífico de Panamá y Costa Rica que va desplazándose más hacia la parte suroeste con una presión barométrica de 1.009 milivales. En relación a las temperaturas mínimas para este día miércoles Pacífico 21-25, máxima de 28-36, Región Central 16-24, máxima de 25-31, Triángulo Minero hacia el Sur 17-21, máxima de 27-29, Caribe de 24-25, de temperaturas máximas de 27-28 grados Celsius a las velocidades de viento para Occidente 28-48, Managua, Masaya, Granada 27-52, Pacífico Sur 28-55 para un promedio de 27-55 km por hora, mientras que la región central Estelí, Madrid, Nueva Segovia, vientos de 29-35, de Matagalpa, Inotega y Huaco 31-47 y Huigalpa, Chontales hacia el Sur de 29-40 para un promedio de 29-47 km por hora, mientras que en el Caribe la RAAM de 21-33 y la RAAM de 29-38 para un promedio de 29-38 km por hora. Mientras que los focos de incendios que se están registrando en Nicaragua están aumentando paulatinamente con los últimos 7 días, se están registrando 590 alertas de incendios y recomendamos no quemas, ya que tenemos bastante incendios y pueden perjudicar más nuestro medio ambiente. En relación a la posible lluvia, este día miércoles pues mantenemos puntuales algunas lloviznas y lluvias ligeras, aisladas entre las zonas del Pacífico de Managua, León y partes de Jiquiligo hacia la península de Cosigüina, mientras también entre Matagalpa, Huaco, San Francisco, Libre, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, Cuá, La Estrella, el Triángulo Minero, algunos lloviznas y chubascos ligeros aislados, mientras que el resto del territorio también tendremos condiciones bastante soleadas y pocas posibilidades de precipitaciones, casi en la mayoría. Para el día jueves pues mantenemos siempre casi el mismo comportamiento, manteniéndose para Jiquiligo, Punta Cosigüina, algunos chubascos ligeros aislados en horas de la tarde, como también para la zona de Managua hacia la parte oeste, en las zonas de Estelí, Matagalpa, Huigalpa, Puerto Morrito, Triángulo Minero aisladamente, algunas lloviznas y chubascos ligeros aislados y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, manteniéndose bastante soleados, que sería la mayoría casi totalmente. Para el día viernes, casi la mayoría del Pacífico totalmente soleado, en la parte entre Murra, Ocotal y San Juan de Nicaragua, San Carlos y Nueva Guinea, soleado, algunos chubascos ligeros aislados y puntuales, que podrán estarse presentando del Triángulo Minero, del Coase a Río Blanc, casamente en San Francisco Libre, Huaco y Huigalpa, como también de La Yote, Samuelo, Buey, Princepolca, como también en Caraguala y Laguna de Perla, algunos chubascos ligeros aislados. Para Noticias 12, Gloria Campos.